con la R reiniciáis la partida Clash Cannon es un buen inicial pero para Tainte Dysank que se quede así un poquito Buenas Freak Mods Tainte Dysank lo que hace es que cada pedestal que hay duplica sus opciones y tiene menos espacio esos son los ítems que le caben a Tainte Dysank solo le caben 8 objetos con el B-Ride creo que aumenta su aumenta la movida a 12 con el B-Ride creo que ¿Qué efecto del V-Ride me gusta más? Jacob, ahí digo Jacob, perdón Judas Judas es el mejor ¿Ahora solo estoy en TikTok o también en Twitch? Tío, he puesto un cartel gigante de Twitch En TikTok, macho Si no lo veis Si no lo veis ya No sé qué os digo, ¿vale? El humano evoluciona No, el humano va para atrás No sé qué hacer ya Para que la gente de TikTok se dé cuenta Que estoy en Twitch también No sé qué hacer Que decía, es un GIF animado De tal No, no hay ninguna Evolución No, Carvaterina funciona con Con Sprinkler Ya lo hemos probado muchas veces No, no hay ninguna Mi personaje más avanzado Madre mía, tío No A Bumbo no se le da ¡Ahí va! Pero bueno ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! También se desbloquea Jacob a Chest Lo que acabamos de hacer Me gusta jugar a Wati ¿Con Wati Gester? Sí, hemos jugado Jugaremos más veces Pero pues Que estoy ahora un poco liado Con el tema de la casa Y tal Pero Pero sí Jugaremos más veces Joder Joder ¿Qué te parió Hijo de perra Tío Salir encima Un poquito más En mi putísima cara ¿O qué? Cabrón ¡Abre! Madre mía Qué asco de bicho Esos pavos No debería afectarles Es el Splinkler Me cago en Dios Que me voy a morir ¡Hijos de puta! Cojones Es esta mierda Loco Me voy a puto morir Tío Me cago en la madre Que los parió Loco Cojones Tío Pues no Igual no me voy a morir Coño ya tío Están tocando los huevos De una manera singular Tío Qué barbaridad Tío Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tendríamos que ahorrar para conseguir el... El Keeper, tío. ¿Qué es esto que es, tío? Tendríamos. 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 todo ya si el de tierra se hace sinergia con el C-section supongo que si no lo recuerdo ahora mismo pero no hay F-section 2, soy Tainted Isaac, no tengo espacio para todo quiero decir yo he encantado de agarrar las cosas pero no os salen anuncios chavales os jodéis y os los joméis que queréis que os diga y no pues te suscribes tío que queréis que haga yo ya están los huevos tío de que la gente diga pues los ves y no te suscribes tío y ya está macho pesadilla tú la peña yo aquí metiéndole 80 horas al mes y la gente diciendo vale ya lo siento eh que putada eh madre mía que putadón eh 80-90 horas después de mi horario laboral eh todos los f-king días todos los f-king meses y ahora pues todos son problemas claro el cilindro el cilindro v... y en cabrón me he saltado la habitación porque cuando sale monstruo la puerta no se cierra necesito un mute en tiktok palomira si está disponible muchas gracias verga tú se quedó a nada gracias gracias